Aquí en Guanajuato el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez interrogado sobre lo que ocurre en dependencias como INAEVA donde los vehículos de una dependencia enfocada a un prioritario programa social de combate al analfabetismo utilizan los recursos a su disposición para fines personales aseveró que bueno los funcionarios pueden llevarse los vehículos a su casa para resguardarlos pero que no pueden usarlo con fines personales dijo Miguel Márquez que el secretario de finanzas es a quien le toca cuidar y supervisar los recursos materiales del estado bueno no creemos que el secretario de finanzas pueda cuidar cada dependencia Márquez Márquez recalcó que en caso de que se detecten algunos vehículos utilizados para fines particulares la dependencia responsable será a cargo de la sanción correspondiente esto dijo hace unos minutos el gobernador del estado el secretario de finanzas le toca los recursos materiales y muchos de los vehículos se los llevan los fines de semana efectivamente no hay espacio para poderlos estacionar no tendríamos espacio entonces en ese sentido lo que hemos pedido es que se los puedan llevar algunos de ellos se guardan otros no a sus casas y bueno el fin de semana si no los usen para actividades personales que usen sus vehículos particulares y el lunes se regresen en el vehículo oficial entonces si alguno se detecta bueno ahí ya la dependencia responsable pues se hará cargo de ellos